Bueno pues, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a dar la palabra al doctor Salvador Rivero Boucher, quien fue un ex residente de aquí del hospital primero de octubre. Es médico cirujano de rodilla y artroscopía, miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia, expresidente de la MECRA, miembro de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos de la AOS, miembro activo de la Asociación Norteamericana de Artroscopía ANA y actualmente expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, presidente de la Sociedad Médica Sur y titular del curso de alta especialidad de cirugía artroscópica en La Salle. Antes de continuar, se me olvidaba alguna pregunta sobre el tema anterior de fracturas de acetábulo. Ok, entonces continuaremos con el tema que le corresponde al doctor Rivero, que es el dolor posquirúrgico en artroscopía. Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. Gracias. No quiero parecer viejito, pero yo estuve, fui estudiante aquí desde el año 76 y 77, estuve haciendo aquí mi estudios de pregrado. Después hice la residencia en 81, 85 y ya no hay nadie de mis amigos más que el doctor Bermúdez que andaba yo buscando por ahí, pero que quiero unirme, no ha llegado, desafortunadamente no lo pude ver, pero el doctor Bermúdez realmente fue uno de mis primeros maestros de la cirugía ortopédica. Y pues este curso es en homenaje de él y si alguien lo ve, por ahí le transmite que tenemos, estoy sumamente agradecido con él, él lo sabe desde hace mucho tiempo y bueno, pues vamos a seguir. Es muy importante valorar siempre el dolor posoperatorio, siempre que está uno haciendo cirugía y está uno revisando los pacientes después de la cirugía, pues lo que no le gusta a uno mucho es que los pacientes regresen con dolor y dolor y dolor y uno no se explica por qué y uno habla de que o piensa que hizo todo lo necesario para que el paciente resolverle su problema doloroso y pues hay muchos factores que influyen en esta presencia del dolor posoperatorio y por eso yo creo que es un tema muy importante que debemos considerar y que debemos de ver siempre que vamos a operar a un paciente. Y la primera parte de la plática, lo que quiero mostrarles es las diferencias entre lo que piensa el cirujano de una cirugía y lo que piensa el paciente de una cirugía o lo que siente el paciente de una cirugía. Y eso yo creo que es uno de los puntos claves para poder obtener buenos resultados en cualquier procedimiento quirúrgico. Se publicó este artículo en el cual se incluyeron 98 pacientes y se hizo un cuestionario tanto para los médicos como para los pacientes en donde se evalúan diversos parámetros, sobre todo intensidad de dolor y expectativas del paciente en el preoperatorio a las 3 semanas y a las 24 semanas del posoperatorio. Evaluados con la escala visual análoga, evaluados con dolor y función y principalmente fueron pacientes en los cuales se realizó homenicectomía o plastía del ligamento cruzado anterior. Y estos son los hallazgos que se fueron encontrando en estos dos cuestionarios a los pacientes. Por ejemplo, en los pacientes operados del ligamento cruzado anterior, estamos en las barras blancas está la opinión del médico y en las barras de color está la opinión del paciente o la respuesta del paciente a las mismas preguntas. Y por ejemplo, en el preoperatorio, antes de la cirugía, el médico tiende a subvalorar el dolor del paciente. El paciente dice que tiene mucho dolor, que tiene mucha limitación y el médico a veces menosprecia el dolor del paciente y entonces consistentemente la evaluación del dolor por medio de entre el médico y el paciente, pues vean la diferencia. El paciente cree que está más mal de lo que cree que el médico. Después de 3 semanas, más o menos la valoración es igual. El paciente sigue refiriendo que tiene dolor, pero ya el médico como que le cree un poquito más. Y entonces la diferencia que hay entre la evaluación del médico y del paciente, pues se va cerrando. Sin embargo, en la semana 24, vean cómo otra vez el paciente consistentemente dice que tiene más dolor de lo que el médico cree que tiene más dolor. Y esto, pues es una tendencia de todos nosotros, de decir, bueno, no tienes dolor, o tienes poco dolor, o menospreciar el dolor. Y la tendencia del paciente es aumentar o exagerar un poquito la intensidad del dolor. Lo que es diferente con la función, yo creo que los médicos somos más entusiastas y más positivos que los pacientes. Entonces vean, en la diferencia de barras entre la función de la rodilla del paciente y del médico, consistentemente ya sea preoperatorio, en el posoperatorio inmediato o en el posoperatorio tardío, cómo el médico sobrevalora la función del paciente. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Mueves completo, no te duele, caminas, esto es lo otro, estás mejor. Y el paciente siempre como que tiene un poquito de recato, de decir, pues no estoy tan bien como yo quisiera, o tal vez estaba yo esperando estar mejor de lo que el médico dice. Por ejemplo, en la menisectomía, en que es una cirugía mucho más simple, donde hay menos moro y mortalidad, pues más o menos la tendencia son muy similares. El médico siempre tiende a subvaluar los síntomas del dolor, tal vez en el posoperatorio inmediato, ahí se logró más o menos emparejar la opinión, inclusive el médico cree que el paciente cree que está mejor de lo que el médico piensa, pero ya en el posoperatorio tardío, otra vez se vuelve a recalcar la diferencia entre el dolor que refiere el paciente y el dolor que nosotros percibimos. Y vean la función, pues la función prácticamente sucede el mismo fenómeno, los médicos tratamos a sobrevaluar la función del paciente, el paciente todavía refiere, pues sí me siento bien, no me siento al 100%, todavía me falta esto, todavía me falta el otro. Y el médico, pues en base a la exploración clínica y muchas veces en base al entusiasmo también de tener buenos resultados, siempre estamos con la tendencia a sobrevalorar la funcionalidad del paciente. En cambio, vean por ejemplo las predicciones que tiene uno como médico y las predicciones que tiene uno como el paciente. Al principio, como médico, para convencer al paciente o para justificar el procedimiento o con toda la razón, con el entusiasmo de tratar de resolver los problemas, los médicos pensamos que vamos a tener una funcionalidad mucho mayor y el paciente a veces no nos cree. Y sin embargo, después de una buena cirugía hecha en el posoperatorio inmediato y en el posoperatorio tardío, pues muchas veces el paciente sí puede tener la expectativa de que va a estar mucho mejor de lo que nosotros le estamos diciendo. De hecho, los pacientes creen que con una cirugía maravillosa y un toque con los dedos, casi con los dedos de la mano de Dios, entonces todos los problemas se van a resolver y eso también es un abordaje poco realista de parte de nosotros y parte del médico. Los pacientes creen que no, ya me va a operar, ya me va a quitar todos mis problemas y pues muchas veces sí, pero no necesariamente, por eso hay que situar bien a los pacientes. Igual funciona con la menisectomía, aunque los pacientes, aunque los médicos creemos que el paciente va a estar mejor de lo que cree el paciente que va a estar. Y en realidad, ya lo vimos desde el punto de vista funcional, en este tipo de cirugía que es más sencilla, efectivamente podemos lograr una mejoría del paciente. Entonces, las tendencias globales de este estudio son estas. Pues el médico siempre somos optimistas o hay que tratar de ser optimistas. Entonces, subvaloramos el dolor y la función preoperatoria, esperamos que el paciente mejore mucho más de lo que el paciente cree que va a mejorar y al final de cuentas estamos sobrevalorando tanto el dolor como la función posoperatoria. y vean las diferencias con el paciente. El paciente refiere más dolor, sobrevalora el dolor preoperatoria y la función posoperatoria limitada, espera una recuperación rápida y completa y al final de cuentas muchas veces subvalora el dolor y la función posoperatoria que obtiene. Entonces, es una cuestión de intereses entre el médico y el paciente, de empatía entre el médico y el paciente porque el dolor es una sensación subjetiva que podemos medir de alguna forma pero no podemos predecir exactamente cuál va a ser el resultado final. Y lo que debemos nosotros concluir o lo que debemos sacar de mensaje de este estudio es que realmente debemos de decirle al paciente en base a tener un diagnóstico preciso, un diagnóstico de certeza y en base a tener una ejecución adecuada de las técnicas que utilizamos pues estar comunicándonos con el paciente con realismo tanto en expectativas como en tiempos. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado no, te hago una artescopia te quito el menisco y en tres días puedes jugar fútbol o a la semana puedes estar jugando fútbol que no es cierto o viceversa o tratar de alargar uno de los muchos tiempos. Entonces, la comunicación y como dicen los americanos la educación del paciente es muy importante para poder obtener la satisfacción del paciente después de un procedimiento que esté consciente el paciente de cuánto tiempo se va a tardar de cuáles son sus expectativas funcionales de cuál es la posibilidad de tener algún tipo de complicación cuál es la posibilidad de tener dolor residual y molestias residuales después de un procedimiento quirúrgico y yo creo que esto no solamente es aplicable a la cirugía artroscópica sino que es aplicable a mucha de la cirugía ortopédica que realizamos nosotros. Lo que queremos es mejorar el dolor lo que queremos es mejorar la función y pues nosotros queremos y tenemos la expectativa de hacerlo pero hay que ser realistas y no prometer cosas que no se pueden y entablar al paciente y ponerlo exactamente en la modalidad de ser receptivo de realmente cuál va a ser el resultado final del procedimiento al cual se va a sujetar porque por ejemplo las expectativas posoperatorias después de una cirugía artroscópica pues lo que nosotros pensamos o lo que esta es la evolución natural de una cirugía artroscópica dependen en primer lugar de las lesiones y de las expectativas del diagnóstico de certeza del problema hay que ver si es una lesión meniscal traumática que efectivamente va a tener relativamente buen pronóstico si es una lesión meniscal degenerativa que estamos hablando de un pronóstico diferente porque ya hay alteraciones del cartílago articular y porque ya hay problemas evolutivos de una artropatía degenerativa es muy importante y conocer desde antes las condiciones del cartílago articular esto es básico por eso creemos que la resonancia magnética es una excelente herramienta para el diagnóstico preoperatorio de los pacientes porque nos da mucha idea de cuál es el cartílago articular de cuáles son las condiciones y cuál va a ser el pronóstico de esta rodilla después de ser sometida a un proceso quirúrgico hay que ver qué lesiones asociadas tenemos que tiene que ver mucho con el diagnóstico de certeza si hay lesiones de inestabilidad la más frecuente lesiones del ligamento cruzado anterior si hay lesiones del mecanismo extensor que prácticamente el 60 o 70% de las mujeres tienen problemas de mala alineación rotuliana o problemas del mecanismo extensor que muchas veces es lo que hace que el dolor posoperatorio persista a pesar de que nosotros pensamos que hemos hecho un procedimiento adecuado y también valorar el potencial de rehabilitación del paciente el potencial tanto físico como emocional y mental y en el entorno que tiene rehabilitación el paciente muchas veces si no logramos tener un proceso de rehabilitación adecuado aunque hagamos una técnica maravillosa un diagnóstico muy preciso si no obtenemos una buena rehabilitación del paciente el paciente va a estar con dolor posoperatorio dolor posoperatorio causa de múltiples consultas y de segundas opiniones y prácticamente el 80% de las veces se resuelven simplemente haciendo un buen programa de rehabilitación después de hacer una cirugía atroscópica que es lo que esperamos que pase con el paciente pues que tenga una reacción inflamatoria inicial que tenga un dolor moderado que inicie la movilidad entre las 12 y las 24 horas después de la cirugía que tolere el apoyo y que todos estos síntomas en un periodo de 7 a 10 días reviertan y mejoren y el paciente progresivamente vaya teniendo más funcionalidad y menos dolor para poder iniciar un programa de rehabilitación enérgico y bien dirigido después de la segunda semana y prácticamente debemos de tener desaparición de los síntomas de 4 a 6 semanas acuérdense del artículo que les dije primero los médicos somos muy optimistas y creemos que en 4 a 6 semanas vamos a resolver todo el problema del paciente si hacemos todo el protocolo de estudio y el protocolo quirúrgico y la ejecución del procedimiento en forma adecuada y eso es lo que queremos es lo que queremos todo y es lo que debe saber el paciente yo creo que a todos ustedes les ha tocado que les dicen a los pacientes no, te hago una artescopía te quito un pedacito de menisco y en 8 días puedes estar otra vez en las canchas jugando pues a lo mejor los futbolistas mundialistas que viven de eso y que los infiltran o a mil cosas a lo mejor sí pero una persona común y corriente normalmente no aunque sea un muchacho muy deportista entonces hay que pensar si empezamos con dolor en la articulación después de un procedimiento quirúrgico en cuáles son las causas y cuáles son las causas que tenemos que ir descartando yo creo que uno de los peores errores es tener un dolor posoperatorio persistente y pensar en hacer una segunda cirugía yo creo que a todos ustedes les han tocado pacientes de 2 o 3 o 4 cirugías y ninguna cirugía realmente les ha quitado el dolor y entre las causas iniciales persistentes de dolor pues podemos enumerar las que están en la diapositiva vendajes apretados que es muy frecuente al día siguiente dolor doctor tengo muchísimo dolor no se me quita con los analgésicos no se me quita con el esquema de analgesia posoperatoria que manejaron y resulta que pues el residente o nuestro socio o nosotros mismos dejamos el vendaje apretado y simplemente liberando un poco el vendaje podemos obtener control del dolor la presencia de hematomas por quirúrgicos yo soy muy le pongo mucha importancia a la profilaxis antiembólica y prácticamente en todos los pacientes utilizo algún tipo de anticoagulante normalmente para mí los más seguros son las heparinas de bajo peso molecular pero puede haber hematomas puede haber hematomas si no dejamos un drenaje o puede haber hematomas si estamos empezando a utilizar rápidamente los anticoagulantes también es muy frecuente el mal manejo del dolor recuerden que el dolor hay que manejarlo desde el punto de vista multimodal y que no atiborrando a los pacientes con aines con diferentes tipos de aines vamos a lograr control del dolor sino hay que buscar otras técnicas otros sistemas del dolor para el dolor posoperatorio por ejemplo infiltrar las articulaciones con con anestésicos locales en el posoperatorio por ejemplo la colocación o dejar catéteres peridurales para el posoperatorio sobre todo si estamos hablando de cirugías grandes como las plastillas del ligamento cruzado pensar siempre y tener presente que la enfermedad tromboembólica puede ser uno de nuestros principales enemigos inmediatos en un posoperatorio y hacer una profilaxis adecuada pero también hacer un diagnóstico adecuado a ver si no estamos hablando o estamos tratando de o se nos está empezando a presentar un cuadro de trombosis venosa profunda aquí en la fotografía tienen una trombosis venosa profunda pero muy avanzada si lo hacemos el diagnóstico ahí pues agua pasa por mi casa eso es muy fácil hacer ese diagnóstico con una pierna de esas características pero el chiste no es ese el chiste es hacer un diagnóstico precoz antes de que tengamos de que tengamos una extremidad de este tipo y que la presencia de fenómenos embólicos o del síndrome posflevítico sea inminente y muchas veces también la falta de movilidad de los pacientes puede ser la causa del dolor inmediato normalmente o suele suceder que después de una cirugía por ejemplo una menisectomía inclusive una plastea de ligamento cruzado anterior que queremos que el paciente comience su movilidad en forma importante prácticamente el primer día o las primeras horas después de la cirugía y pues a lo mejor algún amigo o a lo mejor la enfermera o a lo mejor alguien que tenga poca experiencia le diga al paciente ni te muevas no la muevas no vayas a descuacharrangar y a lastimar toda la cirugía que te acaban de hacer y entonces los pacientes tienen tensa la pierna toda la noche porque no la quieren mover para que no se echa a perder su cirugía y resulta que el dolor que tienen al día siguiente es producido por este por estas contracciones tónicas de la pierna durante toda la noche eso también es muy frecuente en el hombro y creo que es más frecuente en el hombro después de una cirugía artroscópica le dice le pone uno al paciente un cabestrillo y el paciente está con el brazo apretado 12 horas y los reto a que aprieten el brazo así 12 horas a ver si no les duele aunque no les hayamos hecho nada entonces son cuestiones que tiene uno que platicar con el paciente que vigilar y que tomar en cuenta que a lo mejor parecen pequeñas pero pueden ser la causa del dolor inmediato de dolor inicial después de una cirugía cosa diferente es hablar del dolor persistente después de un procedimiento artroscópico y podemos definirlo arbitrariamente desde cierto punto de vista que el dolor después de cuatro semanas del posoperatorio del dolor persistente ya es un dolor que necesitamos estudiar y que necesitamos valorar acerca de cuál es el problema del dolor uno hay que ver las características del dolor es parecido al dolor que tenía el paciente antes de la cirugía existe si es parecido aguas a lo mejor no le resolvimos el problema a lo mejor no nos dimos cuenta a lo mejor no lo hicimos en forma adecuada o a lo mejor no fue nuestro diagnóstico no fue lo certero tan certero como para poder haber resuelto el problema si el paciente tiene bloqueos articulares y le hicimos una menisectomía pues obviamente aparentemente hasta no demostrar lo contrario no hicimos una menisectomía adecuada qué tanto analgésico necesita después de de la cuarta semana pues prácticamente los pacientes cuando evolucionan en forma normal no deben de tener requerir mayor analgésico más que un paracetamol ocasional después de la cuarta semana y este dolor nos puede desencadenar un círculo vicioso importante que nos limite la rehabilitación del paciente y que nos desencadene síndromes dolorosos regionales complejos que son nuestro coco que son un problema serio que tiene muy poca muy poca muy poca ventana de tratamiento sin embargo todo esto provoca insatisfacción del paciente y entonces eso puede comenzar un roce médico-paciente un deterioro de la relación y de la empatía médico-paciente que puede ser el origen de muchas cosas además de dolor persistente pues como les digo yo de pleitos persistentes sobre todo cuando tiene uno que vigilar al paciente el dolor posoperatorio tardío que se presenta después de la cuarta semana se puede deber entre otras causas a estas condiciones que tenemos descritas en la diapositiva a lo mejor el paciente tenía un problema neuropático un diabético un hipertenso con algún tipo de neuropatía y nosotros creímos que el dolor se debía a alguna estructura mecánica o algún problema estructural de la rodilla o a lo mejor el paciente tiene dolor referido de otra articulación ¿cuántas veces no han visto coxartrosis que refieren el dolor hacia la rodilla y entonces le operamos la rodilla felices de la vida y resulta que lo que necesitaba era que le operábamos la cadera y no la rodilla y entonces no teníamos el diagnóstico de certeza en segundo lugar puede ser una enfermedad tromboembólica que se presente relativamente en forma tardía y la forma de evitar esto es tener la seguridad de que hicimos una profilaxis antitrombótica adecuada con anticoagulantes con ejercicio con medias de compresión o tal vez como les decía hacer un diagnóstico artroscópico incorrecto no resolvimos el problema meniscal a lo mejor dejamos un fragmento meniscal es frecuente por ejemplo que haya lesiones meniscales que tienen aletas lesiones oblicuas que tienen una aleta y la aleta se esconde hacia arriba hacia atrás de la esquina posterior del menisco medial y está uno haciendo una menisectomía y nunca ve la aleta y deja uno la aletita ahí atrás y eso es causa de dolor persistente y eso sí es una de las poquitas indicaciones de realizar una reoperación pero la única forma de hacer el diagnóstico es con una resonancia magnética adecuada y pensar en el problema también los pacientes que tienen lesiones condrales avanzadas o que tienen problemas degenerativos importantes son pacientes que persisten con dolor después de la cirugía es muy frecuente o ya no es tan frecuente pero ante un paciente con un proceso degenerativo articular una gonartrosis grado 2 o grado 3 las famosas limpiezas articulares va a ser una limpieza y con eso a lo mejor quitamos el dolor por alguna temporada a lo mejor yo soy muy drástico pero las limpiezas articulares en la artrosis no sirven para nada al paciente no se le quita el dolor el paciente persiste con dolor y muchas veces lo que hace uno es precipitar ya la necesidad de realizar una artroplastía en esa rodilla excepto cuando tenemos síntomas de reciente aparición y cuando tenemos episodios de bloqueo articular por una lesión meniscal o por algún flap meniscal o por algún flap del cartílago y es la única condición en que la cirugía artoscópica por supuesto no resuelve el problema degenerativo no resuelve el problema artrósico pero si puede resolver parte de los síntomas que incomodan al paciente como bloqueos articulares pero el paciente debe saberlo debe saber que nosotros no vamos a mejorar su problema degenerativo del cartílago yalino y su problema de exposición ósea ni la deformidad de la rodilla pero a lo mejor sí podemos mejorar el bloqueo que tiene en la noche al dar la vuelta el bloqueo articular que tiene después de sentarse o levantarse o la sensación de inestabilidad que tiene por algún fragmento de menisco que se interpone en la articulación hay lesiones que a veces no identifica uno porque no las busca o no las ve decía un amigo mío la mente no ve no los ojos no ven lo que la mente no sabe que pueden estar en la rodilla que pueden encontrarse ahí que nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado y son causa de dolor persistente como son glicasinoviales que es muy frecuente que después del proceso de la cirugía artiscópica se inflamen y empiecen a dar síntomas o patología del mecanismo extensor como les decía yo creo que el 60% de las personas que tienen dolor en la rodilla la causa es problemas del mecanismo extensor sobre todo si son mujeres otra causa es la rehabilitación inadecuada la falta de seguimiento o tal vez en muchas ocasiones el trabajo institucional envía a uno de los pacientes a rehabilitación y para cuando los ven en rehabilitación unos tres meses después pues el paciente está con dolor persistente y con un ciclo vicioso de dolor inhibición del cuadríceps y eso provoca dolor inhibición del cuadríceps y entonces es muy difícil revertir ya el proceso doloroso del paciente porque inclusive está sensibilizado a tener dolor y el gran enemigo de todos nosotros que no queremos ni ver que es el síndrome doloroso regional complejo que se puede llegar a presentar que afortunadamente es muy raro que debe uno tener la habilidad de detectarlo de sospecharlo en forma temprana para poder dar tratamiento oportuno con neuromoduladores y con analgésicos opioides y entonces cortar este ciclo porque si lo deja uno avanzar es súper difícil ya una vez avanzado el problema poder cortar el ciclo por ejemplo vean estas plicas sinoviales que pueden ser causa de dolor es una plica sinovial de un joven está visto de un portal superolateral y donde se ve claramente la banda sinovial que rosa con el hombro del cóndilo y con la flexoextensión puede estar pinzándose inclusive entre fémur o tibial y esto porque les digo que es joven porque es un se ve el cartílago en buenas condiciones se ve engrosada se ve fibrosa la plica sinovial pero no se ve con datos degenerativos comparada con esta esta también es una plica sinovial pero ya de una persona de mucho más edad que ha estado con dolor persistente en la rodilla de mucho tiempo de evolución en donde vean está francamente engrosada francamente deshilachada la membrana sinovial en donde ya existen cambios de condrosis tanto en la rótula como en el fémur y que ocasionan un dolor crónico importante entonces lo que hay que hacer es siempre buscarlas de rutina por ejemplo siempre que entra una rodilla hay que hacer una exploración completa de todo alrededor de la rodilla y lo primero es encontrar y buscar pensar en que pudiera haber una plica sinovial que es lo que nos está dando lata además del problema luego las alteraciones del mecanismo extensor vean esta fotografía también está tomada desde el portal superolateral que es un portal importante para poder valorar el mecanismo extensor y vean como se ve francamente un surco femoral displásico se ve una rótula que tiene el punto de apoyo únicamente en la cresta que está subluxada y que está francamente mal alineada no hay que confundir un poco entre la mala alineación y la inestabilidad de la rótula que son cosas diferentes la inestabilidad va a llevar a luxaciones a episodios repetitivos de luxación o sensaciones de luxación del paciente y la mala alineación nada más nos va a llevar a lo que tenemos en esta fotografía que son datos de condrosis entonces también es muy importante en todas las rodillas que donde tenga una oportunidad de hacer una cirugía artoscópica pues revisar también cómo está funcionando el mecanismo extensor para saber si amerita algún tipo de tratamiento o simplemente amerita una rehabilitación enérgica hay que prevenirlo y por eso hay que hacer un tratamiento completo de la articulación siempre condiciones sistémicas no detectadas como enfermedades reumáticas que a veces nos sorprenden como problemas metabólicos como la gota y una parte importante tal vez y también desde el punto de vista institucional es el dolor psicógeno o las ganancias secundarias que puede tener el paciente pero para poder hablar de que el paciente está con un dolor de este tipo es importantísimo haber descartado todas las condiciones sistémicas las condiciones locales las condiciones estructurales de la rodilla y este diagnóstico de pensar en que es psicógeno y que hay ganancias secundarias pues realmente es un diagnóstico una vez descartado cualquier otra patología es un diagnóstico prácticamente por exclusión bueno la enfermedad tromboembólica también puede ser causa del dolor no solamente en el posoperatorio inmediato sino también en el posoperatorio a mediano y a largo plazo y como decíamos pues el chiste lo importante es hacer una buena profilaxis durante la cirugía valorar los factores de riesgo que tiene el paciente y la utilización de los medicamentos anticoagulantes adecuados insisto las heparinas de bajo peso molecular desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista de sangrado posoperatorio son las que tienen mayor margen de seguridad y hay que hacer una profilaxis adecuada desde el posoperatorio inmediato les decía que pueden aparecer lesiones no detectadas porque no le hicimos una buena valoración al paciente porque dijimos bueno vamos a hacer una artescopía y ahí a ver qué nos encontramos y no valoramos clínicamente al paciente desde el punto de vista preoperatorio o porque hicimos una artescopía diagnóstica inadecuada y esto va pues muy ligado a la inexperiencia y a la curva de aprendizaje que todos debemos ir teniendo para poder tener certeza en nuestros procedimientos por ejemplo si hicimos una remodelación insuficiente si hicimos si existe inestabilidad de los remanentes meniscales como en este caso en donde se dejó francamente un fragmento inestable o si hacemos somos demasiado generosos en la resección de los meniscos pues podemos tener dolor posoperatorio como les decía procesos degenerativos articulares como estos en donde ya se encuentra el hueso expuesto o en la rótula se encuentra expuesto aquí por ejemplo teníamos una lesión meniscal y aquí tenemos un desnudamiento una exposición ósea a nivel de la tibia pues estas lesiones realmente no se pueden manejar desde el punto de vista atroscópico no tenemos muchas herramientas para poderlas manejar y podemos tener problema de dolor persistente de ahí la importancia de tener un diagnóstico preparatorio adecuado para poder empatar las expectativas del médico como les decía con las expectativas del paciente a veces cuando utiliza uno mucho el electrocauterio el electrocoagulador puede haber osteonecrosis importante espontánea después de una cirugía atroscópica y lo que es muy importante es tener siempre en mente las indicaciones precisas del procedimiento para poder obtener un resultado adecuado si están comenzando con la cirugía atroscópica pues hay que buscarse casos en donde casi puede uno garantizar que el paciente va a evolucionar bien y no tratar de buscarse casos demasiado complejos en donde va a estar en duda la evolución final del paciente porque entonces eso va ir en detrimento de nuestro prestigio como artroscopistas y nuestro prestigio como médicos ¿no? por ejemplo la resonancia magnética es de altamente valor predictivo sobre todo para la enfermedad degenerativa articular aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en donde existe una lesión chondral pequeña pero una reacción subchondral más o menos importante y eso quiere decir que esta lesión este tipo de proceso degenerativo es lo debemos considerar así como un proceso degenerativo y no solamente como una lesión chondral y el tratamiento de este ya que existe una reacción subchondral tan importante no es por ejemplo hacer un trasplante azucarfilaginoso sino esto es hay que considerarlo ya una enfermedad degenerativa articular que es progresiva que hay que manejarla desde el punto de vista conservador hasta cierto punto y que en un momento determinado lo que requiere es una artroplastía total de rodilla por eso hay que tener un diagnóstico adecuado de que tanta artrosis o que tanto proceso degenerativo articular tenemos en los pacientes con radiografías adecuadas con resonancias magnéticas y lo que les decía las limpiezas articulares solamente cuando son debemos hacerlas cuando existen episodios de bloqueo recientes o cuando existen cuerpos libres miren esta radiografía que es muy característica es una radiografía AP de la rodilla con apoyo y esta es una radiografía con una PA con flexión de 40 grados y miren como aparentemente en esta en extensión tenemos espacios articulares adecuados y la radiografía en semiflexión si nos está evidenciando un proceso articular degenerativo ustedes creen que esto con un por ejemplo un dolor lateral de rodilla podemos resolverlo desde el punto de vista artroscópico teniendo esto pues de ninguna manera y entonces pues no podemos hablar con el paciente pensando en que con una simple artroscopía o una menisectomía o algo vamos a poder este volver a hacer tener la funcionalidad del paciente la rehabilitación inadecuada es un capítulo importante también en la presencia del dolor posoperatorio existe déficit del basto medial y se puede desencadenar un proceso de círculo vicioso de poca fuerza de inhibición del basto medial y por lo tanto persistencia del dolor es aún en deportistas muchas veces es paradójico lo que se presenta a mí me me llama mucho la atención por ejemplo los maratonistas que se echan todo un proceso de entrenamiento y corren 40 kilómetros y son se creen fuertísimos de las rodillas cuando les hace un examen clínico del basto medial en el consultorio resulta que el basto medial no llega ni a 3 de potencia muscular que le pide uno que extiendan la rodilla y es un descontrol y un temblor fino del basto porque la carrera no llega a extensión completa entonces la clave de la rehabilitación adecuada de una rodilla tanto lesionada como en el postoperatorio es que exista dolor persistente dolor crónico falta de fuerza del basto medial y prevenir este círculo vicioso con una rehabilitación adecuada otra razón de dolor postoperatorio es del coco de todos nosotros que es el síndrome doloroso regional complejo antres distrofio simpático refleja que el chiste de esto cuando ya tiene uno todos los signos de cambios de coloración de cambios de temperatura de sudoración de dolor neuropático pues realmente muchas veces es súper difícil súper súper difícil resolver el problema y muchas veces no tiene solución pero muchas veces cuando el paciente llega a la consulta con discretos cambios con cambios muy finos y en base a una buena exploración y a pensar en esto puede uno bloquear todo el círculo vicioso y toda la cascada de reacciones dando simplemente oportunamente neuromoduladores dando simplemente oportunamente opioides y un programa de rehabilitación y por eso eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando el paciente no solamente después de una horoscopía puede ser después de un esguince de tobillo después de una lesión de otro tipo en las extremidades empieza a tener esto y hay que ser enérgicos en el tratamiento porque eso es lo lo que nos va a sacar adelante cuando tenemos un paciente con dolor hay que seguir un protocolo de estudio adecuado hay que buscar datos de mala alineación hay que buscar datos meniscales hay que buscar derrame inestabilidad fuerza muscular ver cómo está la rehabilitación del paciente y asesorarse de estudios de gabinete para poder hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la causa del dolor posoperatorio ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir esto? uno les decía escoger al paciente adecuado estar seguros de que puede uno tener éxito con el procedimiento que está uno proponiendo y sobre todo decirle al paciente cuáles son sus expectativas lo que le puede uno ofrecer y que en dónde va a tener una de las mejorías importantes tener diagnósticos certeros ya sea desde el punto de vista clínico que es básico pero también desde el punto de vista de laboratorio y desde el punto de vista de clínico por imagen para poder tener un diagnóstico preciso y hacer un diagnóstico certero un tratamiento certero rehabilitar adecuadamente al paciente y tener los ojos abiertos siempre para la detección temprana de complicaciones que es básico creo que es la última diapositiva y permítanme porque ya llegó mi maestro entonces le quería yo enseñar lo que era la primera que no llegó pero ya llegó y entonces quería agradecerle otra vez le había mandado el recado don Nacho pero ahora se lo voy a dar personalmente muchas gracias por todo mucho de mi desarrollo ortopédico usted fue el que germinó en mí el trabajo y el hacer esto y como ya sabe ya se lo he dicho en múltiples ocasiones pues me siento muy orgulloso de ser su alumno y de estar aquí con usted en este evento yo quiero que le den un aplauso un aplauso al doctor Bermúdez desde mi parte a mí no y si tienen alguna duda acerca del tema que tratamos pues estamos a sus órdenes para resolverlos sí muchas gracias muchas gracias